Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Estelares en Megacore, con nuestro, bueno, nuestro liga comercial, el comercio de la roca. Hemos pasado momentos complicados, pero hay que recuperarse. Como recordáis, tuvimos un directo contra el Imperio Caído, un directo de una hora y media. Un directo que ganamos, pero por suerte, no por tecnología ni por superioridad, sino por suerte. Y ahora estábamos preparando ya la guerra contra Rastalak y Obadín, estamos moviendo las tropas, las frotas, y está justo preparado para empezarla ya. Así que nada, vamos a empezarla. Esta guerra tiene que ser la que acabe con ellos, eh. Así que nada, no hay más que decir. Vamos a esperar a que nuestros aliados voten. Yo por supuesto estoy de acuerdo con la guerra, y espero que ellos también. La Unión José Raúl ha aprobado la creación de la guerra, y estamos en guerra, vale. Pero, ¿la han aceptado todos? Espero que sí, eh. Bueno, vamos a ir limpiando sistemas. Y esta flota igual, que limpia esto. Y luego se viene aquí, y ya vamos hacia abajo, y acabamos con Obadín y con Rastalak. Y esta parte de la carrera para nosotros, en exclusiva. Vale, por cierto, Coruscant, ¿cuánto me da ahora mismo? 710 de... Ya sabéis que nuestra capital, la ha cambiado de nombre, se llama Coruscant. El sistema se llama José Raúl, y es finalmente una comoropolis de comercio. Y está haciendo, bueno, casas. Me faltan casas. Más que las casas, también la comercio. Ahí está. Va a ser la... El planeta comercial. Fijaos, 710 que me da esto. Es muy bruto. En fin, tenemos aquí la flota de infantería preparada para invadir. Que invadirá, pues, estos tres planetas. Y esta flota de infantería está aquí también preparada, ¿vale? Está por aquí todo reivindicado para nosotros. Y esta parte no la tiene reivindicada mi aliado, pero bueno. Me imagino que la reivindicará. Esto... Está también reivindicado por mí, ¿vale? Está todo reivindicado ya, ¿eh? En esta guerra. Es cosa de que entremos y conquistemos todo. Eso lo voy a hacer yo porque mi aliado está en guerra con los del sur. Con P.E.O.S. Que, bueno, ya está ganadísima esta guerra. Lo que hace falta es que conquisten y se piren. Fijaos en que ha quedado el imperio caído. En tres sistemas partidos. Por cierto, también estamos sacando el coloso. Hay que empezar a montarlo, ¿eh? Vamos a cabrear a... Al... Ah, ya estamos sacando, sí. Cabrear a la galaxia. Cuando vean que tengo un arma de destrucción masiva, se van a cabrear todos conmigo. Pero me da igual. Sacamos aquí gas, por cierto. ¿Qué es lo que nos falta? Cristal. ¿Tenemos algún planeta de cristal? Estoy seguro de ello. Vamos a buscarlo. ¿Cuál es? Mineral, mineral, mineral. Y sacamos aquí motas. ¿Cuál es el de cristal? Eco-buf, aleación, no. Eco-buf, aleación, bufo, comida, materiales, bienes, eco-mota. Es que tantos planetas. Pero tengo uno de cristal, estoy seguro de ello. Si no, lo planto en cualquier sitio. Motas. Esto es de comida. Este planeta está clarísimo, pero... Pero clarísimo. Echa, ya alguna comerupis de... De comida que vamos a hacer. Pero mientras haya empezado a sacar el comerupis de recursos únicos. Investigación, comida. No tengo el de cristal. Si recuerdo que fundé yo un planeta para cristal, precisamente. Como no lo haya cambiado de... De destino al final. Gas, cram. Qash. No veo el de cristal, tío. Vamos a abrirlos todos uno por uno y al final lo encontraré. Es que me interesa seguir sacando cristal. Aquí hay algo roto. Porque... Faltan... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está todo roto? ¿Algún disturbio o qué? Glocidad 3 de partida. Y, por cierto, 14 años. Para que los imperios que los despierten y... Y llegue la crisis. Faltan poblaciones. Vale. Eso me parece más... Me lo creo más. Que el tema de revueltas. Porque, joder. Vale, aquí vamos a hacer algún edificio. Deberíamos. Porque si no... Todo lo que se haga aquí va a ser parados. ¿En qué planetas? En estos dos. Vamos a hacer un poco de comercio. Y plantamos ahí algo. No sé. Esta es una colonia. Velocidad de crecimiento encima está bufado. Pero no tengo ningún edificio. No sé qué sacar aquí. Vamos a sacar casas y ya está. Tres casas por ahora y... Y que tienen. Y aquí... Energía quizás... Podríamos hacer. Y el resto... Casas de lujo. Vale, pero ya estoy buscándome. Ya vas a hacer aquí mismo el cristal. Y ya está. Vamos a ser negativo en menos dos ahora. Vale, me hace falta más. Voy a poner aquí mismo el cristal y pista. Vale, investigación pendiente. Cohetes realizados. Vamos a ir a por esto ahora. Ocho meses. ¿Esto lo hemos tomado? Pues... Tardáis, ¿eh? Estáis tardando en tomar esto. Vale. Aquí, ¿qué tal? Aquí estamos con la flota de federación. Fijaos cuántas naves, tío. Sí, parece un enjambre. Hace esto un jodido enjambre, ¿eh? Fijaos en la de naves que hemos traído en la federación. Bueno, tomamos esto ya. Y vamos a empezar por aquí. A conquistar esto. Vamos a llegar hasta Garia. Y en Garia vamos para atrás y tomamos todo esto. Pero aquí vamos a hacer el checkpoint. Y luego ya finalmente acabamos en Muglar. Aquí, ¿qué tal? Estamos atacando en dos frentes a la vez. Vale, EQ Gas. Pues aquí seguimos sacando gas. Vamos a poner el último de gas. Pero ojito con el mineral, ¿eh? Vamos a perder al final. Con eso ya podemos sacar la comunión oposición a este planeta. Cuando tengamos el mineral. Lo que pasa es que, bueno. Que saca otro planeta minero. Si no... Si no... Mira, esta ya la he comido el precio de comida. Ya la he encontrado. Pero bueno, ahora estoy buscando la de cristal. Este es un tutti-frutti por lo que veo. Así que voy a poner aquí el cristal. Y hay que buscar más planetas mineros. Tenía varios mineros. Aquí tenemos uno. Tenía varios. Aquí están. Están todos ya desarrollados. No vale bien. Pero es buena señal. Vamos a pillar un poquito de... Mineral. Y desarrollamos estos dos planetas. Saolea y Gedi. Me hace falta bastante mineral. Cierto es que... Hago bastantes recursos únicos. Bueno, especiales. Y eso me está quemando mucho mineral. Pero... No lo voy a cambiar. Vale, vamos a comprar. Voy a vender un poco más de aleación. Entonces... Un crimen, ¿no? Vender aleación para comprar mineral. Pero bueno. Ahora me hace falta. Aquí todo mineral. Y luego ponemos casas de lujo. Y aquí va a ser... Igual. De hecho, vamos a sacar la siguiente casa de lujo. Aquí ya la tenemos. Entonces el planeta que falta para desarrollar de mineral. ¿Cuál era? Había dos. Había dos, tío. Había dos. Vamos. Creo que había dos, ¿eh? Pues que me estoy equivocando de sector. Aquí abajo, ¿qué es lo que hay? Mineral también desarrollado, ¿vale? Mineral, aquí está. Pues este es igual. Aquí vamos a hacer casas de lujo. Habrá, bueno, gente sin casas, pero... Cuando vayan llevando más poblaciones... Irémos metiendo casas de lujo. Ya no puedo construir más, ¿no? Pues lo siguiente son casas. Esta. Tenemos... ¿Puedo construir cositas? Vale, pues cristal. No hacer las fronteras, los... Vale, el imperio caído. El imperio caído que está ya en patético. Tanto en potencia y fruta como en poder económico. Puedo hasta hacer rival. No lo voy a hacer. Más que nada por proteger a mis aliados. Más declarado. ¿Guerra declarada quién? El imperio caído contra nosotros otra vez. Tenemos tres guerras paralelas ahora mismo. ¿Sabes lo que te digo, imperio caído? Que estoy sacando... La arma definitiva. Te la estás buscando. Bueno, vamos a mejorar esta flota. Y esta la mandamos a proteger a nuestro aliado. Me está igual. Vamos a mandar estas dos flotas. Para apoyar a nuestro aliado. Para acabar con ese imperio caído. ¿Han traído más flotas? Aparte, no. Únicamente traen una. O vamos nosotros o lo conquistan todo por ahí abajo. Vaya tela. Qué inútil que es mi aliado. En fin, esta flota de invasión. Tiene que seguir a esta flota de federación. Y aquí tenemos naves. Ah, vale. Que van a la flota de federación. Vale. Objeto que están reconquistando el Rastalak. Y esta flota de infantería va a seguir también a esta flota. Que no la pillan sola por ahí. ¿Y qué tal mis aliados por el sur? ¿Queda alguna flota poderosa? No voy a castigo. Que va. No hay ninguna flota poderosa por el sur. No hay ninguna flota. Tengo que ir yo o ese imperio caído va a hacer destrozo a mi aliado. Mostramos de mejoras. Vale. Y en esta guerra voy a utilizar el coloso. Para reventar ese planeta. ¿Posible que el resto de imperios caídos se cabren y me mande a guerra? No lo sé. Esperemos que no. Se lo están buscando de este imperio caído. Yo no quería guerra con él. Limpiamos a estos. Por cierto, este de Rastalak me está quitando a mí mis sistemas. Sí, me los está quitando a mí. Otra de 1400. Habría que pillar estas flotas pequeñas, ¿eh? Bueno, vamos a acabar con sus bases estelares y lucrimos a por ellos. Por cierto, ¿esto está reivindicado esta parte de aquí? Sí. Falta este sistema. Por Bacturian. Es que lo reivindique ya. Vale, Bacturian también manda una flota hacia el norte para protegerse. No os preocupéis del imperio caído que a ese voy a reventarle yo. Tengo muchas ganas. Se lo debería de ir ya. Bueno, aquí ya hemos metido la tecnología del imperio caído. En esta nave, por ejemplo, ¿no? Creo que con estas flotas, con estas dos flotas, podría quedar con ese imperio caído. O al menos... ...frenarlo un poco. Me está bombardeando el planeta para reconquistarlo. Bueno, pues que gane tiempo así. Que gane tiempo. Bueno, el que va a ganar tiempo soy yo, mejor dicho. Vale, ¿qué podemos coger ahora de aquí? Mantiendo la base estelar, por supuestísimo. Más barato. Y... Investigación en física. Vamos a sacar las últimas armas y luego ya vamos a por... ...las últimas mejoras de Let's Game. Aunque no la voy a utilizar este arma, pero la saco. Igualmente. Y así me la quito. De las opciones. ¿Esta flota dónde carajos va? Si tienes que seguir a esta, no te puedes adelantar. Si te adelantas, mala suerte. Vale, hay que venir a por esta zona, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos para venir aquí? No me deja. ¿Por qué no? Ah, vale, hay que entrar aquí. Vale, pues hay que entrar por aquí. Reconquistamos todo esto. Habría que venir a por este tipo, ¿eh? Me está despejando toda mi zona. El cabronazo este. A ver si lo pillamos. De todos modos, no tardará mucho hasta encontrarse con una base estelar. Lo que pasa es que como vaya por aquí, me lo va a quemar todo. Son pequeñas flotas, son muy rápidas. Es imposible que las alcance. ¿Verdad? Sí, son pequeñas flotas, son corbetas. No hay quien alcance eso. Vamos a acabar con sus bases estelares. Y con eso, poquito a poco, irán desapareciendo. Además, en cuanto tomen los planetas de esta gente, se rendirán. Bueno, las flotas principales. Estoy por mandarla, ¿eh? Al Zábulo Imperio Caído. Es que quiero que vaya mejorada, tío. Son 27 mejoras. Es que no son pocas, precisamente. Allí tenemos astillero, en esa zona. Tenemos el de nuestro aliado. Puede servir. Poco a poco, van mejorando el nivel. 60K ahora. Se nota esta tecnología de Imperio Caído. 60K es una flota, ahora 61K. Que debería dejarla aquí para que vaya mejorando. Como está centro en mi sistema, que le quitamos. Y luego irá por el otro, así que vamos a dejar lo que se detenga por ahí. Lo que me preocupa es esta guerra. Porque esta, tío, me anda corbetas. Que son bastante rápidas. Y yo no puedo alcanzarlas. Research actualized. Y me está reventando todo. Quizás hay que iniciar la guerra muy pronto. Y encima el otro se mete también por la espalda. El maldito Imperio Caído. Bueno, ¿qué hace va a ser mandar? Es que tendría que mandar a esta flota a defender. También. Contra Rastalag y O'Hadi. Pero es que debería de mandarla también a por Imperio Caído. Porque no me decide mandar una única flota. Y el coloso está a punto de salir. Falta menos de un año. Aquí está todo mejorado. ¿Y aquí? Crucero nodriza, crucero. ¿No hay acorazados? Sí, uno de potencia y otro de nodriza. Malgo es algo. Hay investigación en sociedad. ¿Qué podemos poner? Adaptación ecológica. Más habitabilidad en mundos tumba. Su memora. Vale, aquí está ya solo por dos naves todo mejorado. Venga, las 14 naves me faltan. Y mandamos esta flota a por el Imperio Caído. ¿En este sistema cercano hay una flota enemiga? No es aquí. Vale. Tomamos este estillero y veniros por aquí. A por esto. A tomarlo todo, ¿eh? Ocecas. Vale, esto ya está tomado. Así que lo que vamos a hacer va a ser tomar... No nos interesa. Es que no quiero ni saber lo que vendéis. Tomar todo esto. Por aquí arriba. Y luego... Te vienes aquí. Por si se me olvidará. La flota, ¿qué tal? ¿Hemos tomado ya? Sí. Vale. Pues venimos ahora a este sistema. Vamos a quitarle todos los puertos y astilleros. Y luego defendemos. Y luego conquistamos lo que quede. De planetas y todo eso. Parece que están volviendo. Pero en sus pasos. Aquí hay una flota bastante más fuerte. Hemos perdido este comercio. Ah. Vale, vale, vale. ¿Por qué no he caído? Flota de patrulla, tío. Son corbetas. Que me defiendan. Son corbetas. Son muy rápidas. Joder. ¿Por qué no he caído antes? No hace falta que me quite... Esta pareja. Puedo mandar a una patrulla. A defenderme por ahí. Ah, no he caído, tío. Menos mal que he caído ahora. Menos mal. Vale. Me hace falta un líder para esta flota. Me hace falta energía también. Y están invadiendo un planeta. Ah, lo están bombardeando. Ni molan. Ah, vale. Pero es el imperio caído. Igual. Es el cebo. Qué remedio. Tiene un portal que habrá que proteger en un futuro. Y tenemos el coloso. Ojito, eh. Que ya ha llegado. Ahí está. Nuestro arma de destrucción masiva. Con esto vamos a conquistar el planeta del imperio caído. En esta guerra va a caer ese imperio caído. Eso ya lo adelanto. Y va a ser gracias a este arma toste. En fin, chavales. Vamos a dejarlo por aquí. Con esta imagen del coloso. Y en el próximo episodio lo pondremos en... Bueno, en acción. A ver qué tal. Por cierto, ¿qué tal las relaciones con el resto de imperios? Xenofobia, defensor de la galaxia. Bueno, uno como no lo ha utilizado el arma. Como no ha utilizado este arma, ninguno aún se ha enterado. Bueno, se habrán enterado de que existe, pero no de quien la tiene. Y cuando utilice será cuando empiecen a odiarme. En fin. Ahora sí, chavales. Con esta bella imagen de este bello arma. Lo dejamos por aquí. Como siempre, digo, si os ha gustado, comentéis, suscribíos. Y hasta el próximo episodio. Chao.